Y 5 años después volvemos con Recreators. Este es un anime original dirigido por Eyaoki con la música de Iroyuki Sawano y animado por la infravalorada Troika. La serie en resumidas palabras narra como personajes de distintas franquicias aparecen en el mundo real y deben derrotar a una misteriosa mujer para volver a sus respectivos mundos. Algo sencillo en palabras pero complicado en acciones. Esta en teoría es la sinopsis pero hay un poquito más y eso se debe al excelente desarrollo de la historia opacada en parte por la música, los personajes, las batallas y alguno que otro momento filosófico. Eso es todo lo rescatable, de ahí hay elementos decepcionantes como las eternas conversaciones, la poca duración de las batallas, los personajes desaprovechados y demás cosas que podrán ver en la crítica que le hice hace tiempo. Pueden ver este anime en Prime Video y sacar sus propias conclusiones al respecto o simplemente verlo para pasar el rato tal y como yo lo hice.